El lorinuki azul es oriundo de Indonesia y Filipinas. Se alimenta de semillas principalmente, no descartando flores, frutos como el coco, la banana o la papaya. Su cabeza azul sobre verde le hace destacar su pico rojo. Son aves muy discretas, también tranquilas y apreciadas bajo cuidado humano por sus colores, especialmente por el diseño dorsal de sus alas que combina el azul marino con el amarillo. Sus poblaciones están en declive y están catalogados como cercanos a la amenaza por culpa de la presión forestal y las capturas. Esta especie se mantiene en Loro Parque Fundación y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.